Seguimos presentando toda la oferta académica junto a la señorita Macarena Rodríguez Gómez. Macarena, contame cuáles son las aperturas de carreras o cursos que hay ahora en abril. Bueno, esta semana que está entrando está empezando un curso muy importante, Organización y Administración Hotelera. Es un curso de cuatro meses que brinda también formación específica en lo que es inglés de hotelería. Y capacita a la persona para que pueda ingresar a trabajar en un hotel, cualquier sea el nivel hotelero del mismo. Es un curso que dura cuatro meses. Recordamos que para los cursos no es necesario tener el secundario completo, algo que consultan. Así que bueno, los que se quieren incorporar quedan vacantes, pero estamos esperando completarlo esta semana. Otro curso que te quería comentar es el de Organización de Eventos. Es un curso de ocho meses que capacita para cualquier tipo de evento, pero tiene especial énfasis en lo que son congresos y convenciones. Lo comento porque también tiene alguna asociación con lo que tiene que ver con la parte hotelera. A pesar de que ya inició, seguimos incorporando gente hasta esta semana. Así que todos los que estaban averiguando y por una cosa o la otra no han podido venir, ya que han pasado Pascuas, los esperamos porque ya después sí cerramos la inscripción definitivamente. ¿Y los otros cursos? Bueno, estamos abriendo porque muchos ya iniciaron y no nos quedaron vacantes. Estamos abriendo un nuevo curso de oratoria. Hay mucha gente que se quedó fuera del primero, así que ya tenemos un nuevo horario. También estamos incorporando gente en lo que es inglés adultos. Y también abrimos otro curso de fotografía. Para los demás que siempre nos consultan, también tenemos nuevas aperturas previstas, que son auxiliar de farmacia, secretariado médico y secretariado jurídico. Pero bueno, en eso ya estamos más ajustados con las vacantes, así que los esperamos a principios de semana. ¿Esos cursos se pueden si uno quiere hacer dos juntos? Sí, todos los que quieran. Mientras que no se superpongan los horarios, de hecho hay incluso beneficios para aquellos que hagan más de un curso. Pagan una sola matrícula y tienen un 10% de descuento sobre cada uno de los cursos. Macarena, con respecto a fotografía, ¿se necesita traer el equipo? ¿Cómo es eso? Sí, tienen que traer un equipo. No tienen ninguna especificación, es decir, cualquier equipo de fotografía digital, con cualquier equipo digital pueden hacer el curso, de hecho tienen salidas y foteras para hacer fotos fuera, es decir, que tienen que contar con el equipamiento, pero no pueden ser muy sofisticados. De hecho hay gente que toma el curso porque quiere aprender o quiere ver bien qué cámara después va a comprar o en qué equipo va a invertir. El año pasado el curso de oratoria fue increíble la cantidad de gente que había. ¿Este año ya abrió? Sí, uno empezó ayer, nos quedamos sin vacantes y por eso abrimos otro horario. Es un curso hermoso, dura cuatro meses, es de una sola vez por semana. Y es interesante porque es muy heterogéneo el porqué de lo que cada uno busca en ese curso. Tenemos gente que está en política, gente que está en comunicación, alumnos de derecho que les cuesta mucho rendir sus exámenes orales, curiosos, muchos que se dedican a la docencia o a disertaciones, pero la verdad es que es un curso para recomendar. ¿Y en mayo hay alguna apertura o ya está este primer cuatrimestre cerrado? Tenemos aperturas de estas, que te comentaba, secretariado médico, agregamos horarios, auxiliar de farmacia también, fotografía está previsto para el mes de mayo y tenemos un nuevo lanzamiento de un curso súper interesante, pero al que le quiero dedicar más tiempo, tal vez te abren la próxima nota, que se llama Comunicación 2.0 y redes sociales para todos aquellos empresarios o comerciantes que quieran empezar a tener presencia en internet, súper interesante para pymes, de hecho yo lo voy a tomar. Bueno, seguramente entonces la próxima nota vamos a hablar de eso porque a muchas personas les puede interesar. Macarena, muchísimas gracias. Gracias a vos Cristina. En cualquier lugar o momento elegís pensar, se abre un mundo, descubrís oportunidades, elegís estudiar, www.highlet.com Elegís pensar, elegís Highlet, 25 de mayo esquina Mitre.